Música Vive en un país libre, cual solamente puede ser libre De esta tierra en este instante, yo soy feliz porque soy gigante Amo a una mujer clara, que amo y me amo sin pedir nada O casi nada, que no es lo mismo pero es igual Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco Muero y riego habitando el tiempo Como le cuadra a un hombre despierto Soy feliz, soy un hombre feliz Y quiero que me perdone por este día Los muertos de mi felicidad Soy feliz, soy un hombre feliz Y quiero que me perdone por este día Los muertos de mi felicidad Música 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 Música